Y yo quiero ver a los novios y a todos sus invitados esta hermosa noche Como dijéramos en la Costa Chica de Guerrero Vamos a levantar la polvadera bonito chingón chingón Él es de Michoacán y se llama Juan, Juan, Juan Juan Colorao que me suene bonito, bonito audio sistema fantasy se dice ¡Line! Para la gente de Pico del Monte ¡Line! 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 ¡Colorada me llama y soy señores de Michoacán! ¡Line! ¡Line! A los más salidores me admiran y luego se van ¡Line! 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 Y mi cuacuna sí ya que es de puro plata y marfil ¡Line! ¡Line! Y solo salcillo, pues si alguien quiera creer Que viva mi tierra, mi chua Que de mi caraca, pa' tomar Que poco dorado ya se va Que poco dorado ya se va Que viva mi tierra, mi chua Que de mi caraca, pa' tomar Que poco dorado ya se va Móntate tu poco dorado ya se va La montaña si vayas en mi Cuatro cruzó Se quedó, se quedó Cada pueblo que rato Siempre dejo vivo un amor ¡Ay! ¡Vuelveme con pura silla que es de puro plata! Toma y solo salcillo, pues si alguien quiera creer Y que bonito es el pueblo de Michoacán Y el pueblo de Michoacán canta bonito Como lo hace Mochitlán Como lo hace Quechultenango Como lo hace Chilpancingo Y todo el estado de Guerrero Y especialmente mi Costa Chica De la herencia de don Juan Morales Se llama Verdad de Dios Que me suele bonito Y esto es Costa Chica de Guerrero Y dice ¡Y Mochitlán lo va a decir bonito! ¡Y eso! ¡Ea! 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 Música 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 Y qué bonito Llegaron los latos Llegaron los latos Música 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 Música